El pasado 8 de enero comenzó el proceso de declaración jurada y pago de tributos que este año comienza según se previo en la ley del presupuesto que se aprobó en diciembre pasado de 2023 comenzó el 8 de enero y debe concluir para el caso de las personas naturales el 31 de abril Este año hay particularidades que distinguen a otras campañas independientemente de que estos procesos de declaración y pago de tributos a nuestras oficinas tributarias es como un salto superior que debemos dar en cada año porque cada año debemos superar la meta que nos hemos trazado Sucede que en este caso el proceso de declaración jurada del impuesto sobre utilidades para las personas jurídicas que comenzó también el 8 de enero y concluye el 31 de marzo se va a hacer de manera digital es decir que el formulario que normalmente se usaba para este proceso de la declaración jurada del impuesto sobre utilidades va a ser entregado por las entidades estatales y las micro, pequeñas y medianas empresas de forma digital y esa declaración jurada debe ser firmada de manera digital nosotros estamos en un proceso ahora mismo con los compañeros del CETIC que son los encargados de gestionar este tipo de firma estos certificados digitales para que todas las personas jurídicas y los socios de las micro, pequeñas y medianas empresas como les decía, obtengan su certificado digital y les sea posible y fácil y cómodo en tiempo presentar su declaración jurada y otro elemento que se introduce en esta campaña tiene que ver precisamente con la declaración jurada de los dividendos de los socios de las micro, pequeñas y medianas empresas el año anterior esto era un modelo se captaba con un modelo informativo a partir de este año ya se introduce el modelo oficial para este proceso entonces como siempre nosotros estamos exhortando a todos nuestros contribuyentes a que este proceso de declaración y pago de tributos se desarrolle en un marco dinámico aprovechemos los procesos de bancarización en que estamos hoy abocados a toda la sociedad y que de una manera cómoda, ágil y disciplinada todos cumplan con su deber en el social de declarar y pagar los impuestos a tiempo un elemento que es válido resaltar tiene que ver con el beneficio fiscal beneficio fiscal que está recogido también en la ley del presupuesto y tiene que ver con el periodo del pago antes del 28 de febrero para el caso de las personas naturales es decir los trabajadores con cuenta propia que tiene un 5% de descuento una vez que usted realice el pago antes del 28 de febrero y para el caso del transporte terrestre el beneficio sería del 20% en este caso esta campaña concluye el 30 de septiembre pero igual si se realiza el pago antes del 28 de febrero se obtiene un beneficio de un 20% insistir también en el pago a través de los canales electrónicos que se mantiene la bonificación del 3% una vez que usted realice su aporte es decir lo que le dé a pagar el impuesto por esta vía el descuento en este caso sería del 3% como se ha venido comportando durante años anteriores el 3% el 3%